Seguro de su renuncia como candidato, pero firme en sus principios morales, se mostró el hoy concejal del Polo Democrático, Diego Baca, quien dijo que no va más como candidato del que en otrora era una opción de izquierda, en Nariño, el Polo Democrático. El tener un proceso político importante de varios años, donde hay muchos seguidores y muchas personas que han creído en nuestro trabajo. El haber sido desinformado nuestro trabajo, afectada nuestra imagen, utilizar artificios, engaños, precisamente para confundir por las personas del propio partido al cual yo pertenezco. Y al considerar que ni yo personalmente, ni la familia que tengo, ni mis seguidores que creen en mí, ni la ciudad de Pasto merece que uno aspire dentro de un escenario donde no hay las condiciones necesarias para poder avanzar. Tal y como lo había anunciado el presidente del Consejo Municipal de Pasto, aseguró que antes de dejarse condicionar, prefiere no postular su nombre para las próximas elecciones del mes de octubre. Por eso... Continúo como militante y obviamente tengo la credencial del Polo Democrático porque he respetado al partido. Yo no lo he transgredido, no tengo investigación alguna, no tengo sanción ninguna, ni siquiera proceso en marcha. Por ende, terminaré mis funciones como militante y como representante en la credencial que ostento el 31 de diciembre del 2015. Mientras tanto, obviamente lo que he manifestado es que no me presentaré nuevamente en las próximas elecciones como candidato al Consejo por el Polo Democrático.